¡Irruz! 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 Eso estamos haciendo, estamos creando la transformación de Navajoa. Y para eso lo necesito a todos ustedes esta noche con sus ideas. Y les quiero decir que esta tarde no es casual, esta noche no es casual que hayamos empezado aquí en la unidad deportiva. No es casual que hayamos empezado con reunión con ustedes, con jóvenes. Porque para mí y para este equipo de gente que me acompaña, los jóvenes son prioridad de Navajoa. Vamos a tener las mejores instalaciones deportivas de toda Sonora. Y que les quede claro, no hay ninguna persona que quiera sacar adelante como yo a ustedes y a sus hijos. Y que estas unidades deportivas sirvan para evitar las drogas y la vagancia. De eso se trata, de transformar a Navajoa y de sacar adelante esta ciudad. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Bienvenidos a mi equipo y vamos a ganar Navajoa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.